Hola, bienvenido a mi canal. Melóman. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Jueves 10, de Junior H. Empecemos. La canción narra un momento de despedida y nostalgia en una relación. El narrador se dirige a alguien a quien aprecia profundamente y expresa que no estará disponible en la noche. Se menciona un auto llamado Gallardo, que parece ser importante en la historia. El narrador reconoce la belleza de la persona a la que se dirige y lamenta que estén con alguien más ahora. A pesar de eso, desean lo mejor para ella y le dan un beso en la mejilla, mostrando su deseo de que esté bien. Se menciona un recuerdo en el que la relación podría haber tomado un camino diferente, y el narrador se pregunta por qué las cosas no sucedieron de esa manera. A pesar de la situación actual, el narrador aún se preocupa y se pregunta si la persona se acordará de ellos cuando esté con su pareja actual. La canción evoca una sensación de tristeza y resignación mientras el narrador se despide y reflexiona sobre la relación pasada. El sol se pone, la noche llega y el frío se siente profundamente. El narrador reconoce que, aunque ya no están juntos, hubo un tiempo en el que compartieron una conexión especial. El narrador continúa expresando que, aunque se vayan, la persona debería recordar el momento en que se conocieron. La canción concluye con un tono melancólico mientras el narrador parte, dejando un rastro de recuerdos y emociones en su camino. En resumen, la canción habla sobre una despedida y la reflexión sobre una relación pasada. Expresa sentimientos de nostalgia, añoranza y un deseo de que la otra persona recuerde los momentos compartidos, a pesar de las circunstancias actuales. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin